Familia, repasemos el plan. Marco, Julia, las siete tienen que estar bañados y vestidos. Afirmativo. La ropa ya debería estar completamente seca. Ricardo, estás encargado del horno. Asegurate que la cocción está en su punto justo. Entendido. Y me ocupo de la temperatura ambiente. Antes de brindar, toda la vajilla se tiene que estar lavando. Con este equipamiento, el plan no puede fallar. Presenta Plan 2022. Comprando cualquiera de estos electrodomésticos, UT te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar la compra por WhatsApp UT o en ut.com.uy. Con UT, este 2022, tenés un plan.